Mi traje de gaucho, mi puño saldeño, ay que ganas de cantar, una bala de hierba en mi corazón. Lleva su desvelo, coraje del cielo y un lucero de amor, olor de mis manos, al pecho el pañuelo, se queda como un pretal, dando luz a la ropa de su cantor. Por eso mi pueblo no mira tu vuelo pañuelito de amor. Por eso mi pueblo no mira tu vuelo pañuelito de amor. Me gusta señor cantar con el bandoneón, me gusta señor bailar buscando un amor. Con esta samba te voy buscando todo el bandoneón. Se está acabando mi vida, tanta alegría en mi corazón. Imagen del cielo, rompita de pueblo, pero como no soñar, si bajo de tus atras nació la flor. Dame tu sendero, que aroma al romero cuando se pone el sol. Con traje de gaucho, con patria saldeño. Nadie lo puede dudar, sos compañero bajo tu corazón. Soy lo que más quiero corazón de fuego y el caballito de amor. Soy lo que más quiero corazón de fuego y el caballito de amor. Me gusta señor cantar con el bandoneón, me gusta señor bailar buscando el amor. Con esta samba te voy buscando todo el bandoneón. Se está acabando mi vida, tanta alegría en mi corazón.